Trasplanta en el primer corazón artificial autónomo. Un corazón artificial autónomo concebido por la empresa francesa Carmat fue implantado en un paciente que sufría de insuficiencia cardíaca terminal por un equipo del hospital Georges Pompidou en París. El corazón está compuesto por tejidos biológicos y por componentes espaciales miniaturizados. Este es capaz de funcionar en las severas condiciones del sistema circulatorio humano y de bombear 35 millones de veces al año durante un mínimo de 5 años sin interrupciones. Los taxistas de Nueva York protagonizan un calendario sexy. El director y creador Phil Kirkman llevó a los taxistas por las calles de Nueva York para tomar distintas fotografías de manera cómica para crear el calendario de 2014. Se puede ver a los taxistas montados en el techo de su coche como si fuese un toro mecánico, otros tomándose una foto con su teléfono móvil o un conductor que posa con una novela romántica apoyado en su taxi. Lo recaudado de las ventas irá destinado a fines sociales. El USB 2014 será reversible. La organización que regula las especificaciones de los cables y entradas USB promete tener en 2014 el desarrollo del Type-C, un nuevo estándar que se podrá conectar por ambas caras y cuya transferencia alcanzará hasta 10 GB por segundo. El objetivo de estos conectores es que se adapten a una amplia gama de dispositivos, incluidas las tabletas y los teléfonos móviles. Esto fue Aún Clic.